Hola, buenos días. Bueno, día 2. Entonces ya lo que he hecho, he llenado la parte que tenía que llenar con hormigón. No había comprado sacos suficientes, así que tuve que hacer una, usar otros sacos y mezclarlo con chinas y bueno. Pero bueno, total que ya lo tengo más o menos como lo quería. El próximo trabajo es, voy a quitar esto, dejarlo bien. Todavía se tiene que secar. Hace mucho frío, así que no se seca rápidamente, pero no pasa nada. Y luego empiezo con el banco. Voy a crear el banco de ladrillos y ya tengo el plan de mi banco y luego allí voy a hacer el fire pit y todo, pero primero el banco. Y tengo que comprar ladrillos para el fire pit, ladrillos más bonitos y también allí voy a hacer una barbacoa. Así que tengo mucho trabajo por hacer, pero es bien. Vale, poco a poco se hace todo. Bueno, como veis, he empezado con los ladrillos. La idea es una doble fila de ladrillos. Esta es la parte de atrás del banco. Luego voy a poner aquí, aquí otra fila y es la parte delantera del banco. Y luego voy a usar madera para los asientos, una madera gruesa, una tabla, tablas de madera. Y luego esta parte, todo esto lo voy a tapar con con las mismas baldosas del suelo. Voy a ponerlas en el banco también o algo parecido o algo con un color distinto para darle un poco para darle un poco de no sé, para que resalte un poco la diferencia. Todavía estoy pensando en cómo hacer eso. Creo que lo voy a hacer de forma redonda y también estoy pensando en taparlo con baldosa también, chaparlo con baldosa. porque estaba pensando en hacerlo de ladrillos, ladrillos bonitos, pero no creo que haga falta. Yo, yo creo que puedo hacer, puedo hacerlo con, con baldosas y va a salir muy bien, va a salir muy bien. También he visto aquí, 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 en esta zona aquí, voy a hacer un horno barra barbacoa. Y he visto hoy, hoy un sistema para tener como un, es un horno y también barbacoa, todo, todo en uno. Entonces, voy a hacer eso porque parece muy, muy fácil y muy útil, muy útil. Entonces ya es, es la, es la, el espacio que tenemos, todo ya, ya listo. listo. No sé si se ve. Pero es, es un, una parte aquí que tenemos. No sé si lo, lo, lo voy a hacer un poco más ancho. No sé, voy a pensarlo. A lo mejor no, a lo mejor no hace falta. Sí, sí, yo creo que con eso voy a tener todo. Sí, sí. Y claro que va a tener una chimenea y todo. Así que día tres, día tres. He parado, me, eh, tuve que parar porque no tenía más pasta. Ahora, he usado toda la pasta que compré para hacer el, el banco aquí, porque no tenía pasta suficiente. Pero ahora, bueno, voy bien, voy bien. Entonces, eh, tengo que ir, eh, el martes, tengo que ir a pedir más, más pasta, más mortero, se llama mortero, eh, mortero. Y seguir. Luego las baldosas las voy a comprar de brico de pot. He visto aquí, allí, eh, unas baldosas que son de exteriores. Eh, pero no, no muy caras, no muy caras. Porque es todo esto, todo esto, que, que es esta parte. Voy a, eh, poner baldosas nuevas. Joder, tengo que mover eso y me da miedo. Eh, todo esto, más allí abajo también. Bien. Y también tengo que, aquí, tengo que levantar un poco esta parte porque el agua va directamente hacia los cimientos de la casa y no, no, no está bien. Entonces, voy a tener que levantarlo un poco para que caiga el agua por el centro. Otro trabajo grande. Pero poco a poco se hace, ¿no? Poco a poco. Vale, chicos. Día tres. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!